entonces cuando me dice yo bajé a ver este río cuando ella me dijo yo vengo a pie de la capital y yo vengo a ver este río porque una vez yo vivía aquí me bañaba digo yo es su magnífica ni mameo pero esto no será gente suave maría purísima cerca de una persona y la santísima trinidad que cuando yo le dije así ella seré yo pero cuando yo voy a bajar la cabeza la mujer se desapareció ni para arriba ni para abajo pero hablé con ella como estoy hablando con ustedes entonces escríbanme cómo era ella físicamente o sea tenía unos tacones literalmente muy alto como era ella si era bien grande ella esa mujer pegaba casi altísima al cielo le digo que cuando yo la miré esta mujer tenía una profundidad para arriba y unos tacos y yo pensaba por qué mujer iba a venir de la capital y a pie a la una del día con estos tacos y va a bajar a este río así con esos tacos sabiendo que esto es peligroso yo decía esto no es gente le dije yo el muchacho sube para arriba y dice ay no yo tengo miedo yo subí ni para arriba ni para abajo o sea que el niño la vio el que estaba ahí si me agarró por aquí y me quería todo en y se bañó el niño el niño bajó bañarse que iba para la escuela y él no se bañó y yo fue sin bañar del miedo tan grande usted crea que era bonito esa mujer por ese muchacho la vio a su diente ese muchacho me a perder ay él le digo yo no espérate cuidadito mío se cae pero el príncipe urbano el príncipe urbano bueno mi gente salud de bendiciones gracias por la sintonía en este programa el príncipe urbano en el día de hoy nos encontramos en telanza con el área una señora que ha tenido una experiencia paranormal usted sabe que siempre estamos investigando sobre estos temas de personas que han tenido experiencias extrañas con seres extraños y ella tuvo una experiencia bien fuerte en un río con una muerta así que mantenga la sintonía de la me gusta este vídeo y ya ustedes saben algo bien fuerte como te sientes que el área bendecida por dios llamado por maría estamos aquí en cristo y con ustedes amén cuento un poquito antes de la historia de cómo fue su crianza su niñez con su padre y su madre no yo fui bien mi padre y mi madre era un católico yo lo mismo enseñanza que tengo la acogida de ellos porque mi mamá era bien con bien castor y que eso estoy yo también y ahora casada con mi esposo mi esposo tiene 14 años de muerto me ha quedado en la iglesia igualita tanto en el coro pertenece a todos los de la iglesia aunque se quedó viuda sino viuda no se caso más no no estoy sola yo estoy pertenece con la junta vecino al club de madres a todos los casamientos de la iglesia ok entonces cuando su niñez hubo precariedades hubo dificultades para el día a día de la comida y eso no no nada gracias señor nada mi papá era muy bien mi madre también no me acuerdo que hay de eso no puedo decir nada pudo ir a la escuela usted ha llegado a estos cursos hace esto qué pasó que se quedó ahí porque tú sabes que mi papá eran pobres y no me hicieron el acuerdo de ayudar me quedé ahí le quedaba bien lejos ya la escuela escuela me quedaba bien cerca pero tenía que seguir para nada pero yo ok cuéntame un poquito entonces de esa experiencia extraña que usted tuvo con esta muerta de los tacones altos cómo fue cómo pasó eso no mire yo le la papá una comadre mía y entonces el puesto mío me hubiera dicho que tuviera cuenta porque ahí vivía una señora del lado arriba del del río que ella se bañaba ahí y que yo bueno yo me voy con dios y la vi ese día yo bajé a la una del día porque la muchacha estaba la escuela por la mañana y llovió y deje que ya llegara y con ella llegó me fui a lavar la ropa entonces cuando nada eran la una yo bajo al río estoy arreglando mis ropas cuando me siento entregar mis ropas llegó un niño que yo para la escuela bañarse cuando yo estoy que voy a empezar a lavar y entregar la ropa yo veo esa mujer que viene una mujer con unos tacos pegaba de aquí allá yo no me dije bien de la alta gracia y que esto cuando dice yo bajé aquí al río porque lo mismo que me dijo el esposo me lo dijo ella lo confirmó yo bajé a verte río porque yo una vez vivía ahí arriba y me bañaba aquí y vine a ver cómo está este río de bonito ella contra por cartera y unos zapatos mire y está muy pegaba ya yo estoy niña y muchacho me agarro por aquí atrás aprestando me digo cuidar si tú me hace cae mi hijo está tranquilo un niño no que bajó a bañarse que iba para la escuela que vivía por ahí un nieto suyo no no era nieto de una amiga mía entonces cuando me dice yo bajé a verte río cuando ella me dijo yo vengo a pie de la capital y yo vengo a verte río porque una vez yo vivía aquí me bañaba digo yo es su magnífica ni mami o pero esto no será gente suave maría purísima cerca de una persona y la santísima trinidad que estoy cuando yo le dije así ella seré yo pero cuando yo volví a bajar la cabeza la mujer se desapareció ni para arriba ni para abajo pero hablé con ella como estoy hablando con ustedes pero nada yo no me dio miedo yo seguí lavando mi ropa cuando subo el mando la ropa a la señora donde yo le lavaba la comadre mía le digo yo ay mario tú no sabes que me salió la mujer dice como que te salió digo así como era ya digo así y si todo lo que tú me dijiste me salía me dijo ella cuando digo yo sé mario pero yo el esposo mío yo quiero bailar a ver si ella como las tres noches de los tres días de salirme la oigamos que viene por aquí porque ella pasa por ahí se oye un otaku de que ya viene a por ahí por ese callejón de que yo mario y viene la señora y en la secuencia lo está con la carretera tata se oyen lo está corta a usted está cortado y tal oye cuando ya viene y cuando dice mario vamos a bailar cuando abrimos la pensión dice mario está mi médico pues también mejor la que me salió mire con perdón yo le hice una entrevista a un joven también que de la zona del factor para la gente que no sabe el factor y te lanza quedan cerca y él me contaba de es una historia de la muerte de los tacones altos me hablaron de esta historia de usted también que a usted le salió y aquí estaba entonces algo común que está pasando en esta comunidad esta comunidad es aquí que pertenece al agua de esa famosa muestra entonces descríbame cómo era ella físicamente o sea tenía unos tacones literalmente muy altos como era ella si era bien grande la mujer pegaba casi altísimo al cielo le digo que cuando yo la media estamos en una profundidad para arriba y uno taco y yo pensaba por lo que hemos me va a venir de la capital y a pie a la una del día con estos tacos y va a bajar ya está el río así con esos tacos sabiendo que esto es peligroso yo decía en esto no es gente esto es la muerta que mario me dijo es ella que me salió o sea de que usted la vio en su mente usted imaginaba que era ella porque el esposo mismo había dicho que tuviera cuenta que ahí salía esta mujer porque trabajaba para allá de sereno la noche y ella le salía y ahí es una historia de esa que le hizo y cuéntame una anécdota de esa gente le dijo que cuando estaba medio muchachón la mamá de él vivía por ahí por cinco entonces de que ahí esta señora vivía y en un firme que hay una palma ella señora vivía ahí y él la conocía y ella bajaba bañarse y agrícola y la señora era alta y me decía que esa mujer alta y así mismo me salió ella y ella me lo confirmó porque ella me lo dijo yo una vez vivía aquí y bajé porque quiera que yo me bañaba ella me lo confirmé lo que le dijo lo que me dijo a mí entonces además de eso ella la muerta como que me ha cogido un pulso como que ya ve que yo no le tengo mi miedo llevando a veces que yo lo veo por aquí le ha salido por aquí también en tiempo pasado yo hay una perra que tiene un muchacho que es amigo mío latrando y yo sabes que yo no solo cuando yo la veía aquí me levanto y pasito digo yo de mí que será lo que esta perra ve cuidarse alguien me está por meter cuando miro ahí esta bella vestía de azul para hasta una vecina mía que vive allí delante de la viola y canto a bebé estaba ella parada con lo mismo está vestida de azul vestida de azul por esta mujer pegaba de acá y yo es su magnífica la misma mujer así mismo ella como que me ha cogido el pulso como que yo no le ha cogido miedo esta bella ve como que ella me da pero yo no le tengo miedo a nada ok entonces ese día que le salió ya estaba vestida de blanco no de blanco no ella estaba como normal como una mujer como un vestido como hasta como gris que no era blanco era como gris un vestido y un trapo cartera de otra poca que era que la gente votan te ve aquí en la mano que así lo caigaba ella y ella bajó con su cartera así que yo es su magnífica por otro yo contra mí decía yo la miraba a ella yo decía por reconocer a gente y cuando yo que ella será yo mire cerrado unos dientes y ahí cuando ella será yo ahí fue que me dio gris más de cove te la bendita muestra y el trayo la ríta como aquara que yo bañe a bañarme aquí este éxito bonito mire mire me parece que estoy hablando con ella porque la vida ciberberman extrares de acuerdo de sí que no me recuerdo de ella vea cuando yo pasó por ahí que pasó a pie en vez de parallá me gustaría me gustaría ir con usted allá a mostrarle a la gente donde fuese el puente ya no te está de cuenta tiene cemento le echamos cemento abajo y el agua se pasa por arriba pero si usted quiere yo voy le enseño donde donde fuente mantenga la sintonía vamos a hacer la segunda parte con ella mostrando en el río para que ustedes vean dónde fue que pasó en este caso tan extraño mi dueña y le agradezco la entrevista que sirve para educar a la persona que a veces hay personas que creen que los muertos no salen ellos si salen explíquen eso a la persona ellos si salen porque ella gente que dicen que que los muertos no salen los muertos salen los que pasa que cuando una gente muere en la presencia de jesús descrito no salen porque entonces uno tiene dos espíritus un buen y un malo pero cuando usted vive en malos pasos en esta vida en este mundo porque aquí está el infierno la gente dicen que el infierno está en arriba es aquí que está el infierno porque usted todo lo que hace aquí todo lo que su cuerpo le pide usted lo hace aquí te oye entonces esto es un infierno entonces ella parece que no era muy muy pura porque ella ella si vio hasta un paso de dios como yo dije si ella había estado en la presencia de dios ella no hace esto esa figura y a mí me han dicho gente que cuando una gente bueno y sacerdote porque me dijo que yo me confesé con él me dijo cuando una gente se queda perturbando un espíritu es porque no está no está en la gracia de dios me dijo el padre sacerdote y yo sé que es verdad porque si ella me ha traído un buen paso no me sale porque ella como que me ha cogido los puestos porque ella se me presenta pasa por ahí yo la veo y para y se me presenta siempre hay la vida yo en aquel palo de luz vestía día suya y estaba ya para allá pero yo no le tengo miedo no me tengo miedo lo muerto no no a muerto no vea yo mire ahí hay un beso más de agua que está ahí en tiempo cuando tenía muchas aguas y ahí mismo hay frente de esa casa que está aquí no sale uno en ese en esta finca y esto que en su solar y ahí sale uno yo me levanto a las 5 a recoger las aguas cuando miro para allá miro para allá no hay nadie me voy como a recoger mi jabón cogecito cuando veo al canto veo ese bulto negro ahí pero vea yo en vez de coge para mi casa coge para arriba de él yo yo no tengo mi amor yo digo yo tengo que ver qué es esto que hay ahí para cuando voy vea se me hizo se me volvió un robot y brincaba así sí y cogió para la casa y ahí sí brincando y es su magnífica misma menos pero yo no cogí miedo yo no tengo mi amor seguro que usted ha tenido varias experiencias aparte de esa muerta desde yo yo cada rato aquí mismo donde yo vivo yo he visto mucho muerto aquí pero lo que pasa que yo no tengo miedo a nada y nada usted entiende que usted puede ver esos muertos bueno yo digo será dios que me das en el conocimiento porque tú sabes que que está con dios no tiene miedo el que está con el espíritu santo no tiene miedo yo no lo tengo miedo a nada porque yo le digo señor ayúdame a ver con mis ojos lo que yo pueda ver pero no me deje ver cosas malas pero tú quítame miedo porque que está contigo no tiene miedo y por eso que yo soy así wow entonces cuando usted estaba conversando con ella yo quiero saber que ella le dijo aparte de que ella dijo que ella vivía y que esto que aquellos que otra cosa le dijo que ya no me dijo nada a ella lo único que me dijo yo lo primero con ella abajo me dijo yo vengo a pie de la capital y bajé a vellete río porque yo una vez vivía ahí arriba y aquí era que me bañaba y bajé a vellegrío como estaba eso fue todo lo que la capital a pie a pie me dijo esto fue la primera palabra que ya me dijo eso fue a qué programas a la una del día una del día a la una del día entonces cuando ella me dijo así yo fue entre mí dije por cómo va a ser que una mujer va a venir y que a pie de la capital está viendo yo lo lejos que la capital y una mujer así con unos tacos y de que a pie se muere después dentro en el pensamiento pensé digo esta es la mujer que mario me ha dicho que ahí sale esta muestra y ya yo compruebe que verdad que ya sale porque mario me ha dicho otra vez que le ha salido a él sí que le salía y cuando iba a ser en el país 5 que estarán a 25 porque seguro que te investigando también como que hubo un familiar no sé si era suyo o de otra persona como que la vio también a unos sobrinos de que son hijos del esposo suyo y de una hermana de ella venía ellos venían del vacilón y cuando ellos venían le salió un colmado que tiene un agua en una grama delante ahí estaba ya para con los tacos metía de blanco y ellos se cubrieron corriendo le tumban la puerta a la mamá huyendo 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 y la mamá le dijo que era que le había salido esa muerte y aquí es una varia gente al ámbito esta muerte han visto sí porque yo como le dije recientemente entrevista a un joven que él dijo que exactamente así vestida de blanco porque por lo que veo la muerta se viste de varios colores porque comúnmente hay muertas que se visten de blanco nada más pero ésta se viste de azul como gris pero ella le ha salido mucha gente hay en la carretera mucha gente oigo yo si yo me salió la muestra y anoche para que me salió estamos hoy porque ya salen esa carretera ya están y cuando ella viene por aquí que yo quisiera que usted la vea porque ella tiene tiempo que pasa por aquí y baja a la carretera y vuelve y subir desde que ella viene por allí en aquella esquina en la esquina subir para la iglesia que la iglesia todavía de arriba se oyen los tacos y unos cortados de noche está casi que ya caminando hoy un taco que está que está que está que está cuando no la oye ya viene entonces esa perra maúlla cuando ella ve entonces que lo pero cuando vengo esto como que maúlla y esa noche estaba la perra ladrán y maúlla no porque se dice que los perros lo ven y ella la perra duerme ahí en la puerta de mi casa de noche y cuando digo yo porque lo que esa perra ve cuando yo hago así ahí estaba ella para así con los tacos de que yo son magnífica ni mamá y pero la bendita muerta yo no le daba miedo le realmente vuelve le pregunto porque ver un espíritu así pero le digo que no sentí miedo porque yo estaba lavando una ropa ajena yo lo que seguí lavando mi ropa yo lo que no hice que me bañe porque cogí yo cogí y le digo con cojín de miedo pero no tanto pero yo ahí ve que está me había dicho y esa mujer me salió y desaparece y así porque en lo que yo bajé la cabeza ella se desapareció le dije yo el muchacho sube para arriba veis y dice no yo tengo miedo yo subí ni para arriba ni para abajo el niño la vio el que estaba y me agarró por aquí y me quería todo en y se bañó el niño el niño bajo bañarse que iba para la escuela y él no se bañó eso fue sin bañar del miedo tan grande que era que era bonita esta mujer por ese muchacho la vio su diente son mucho yo no espérate cuidadito me hace calle pero ese joven vive aquí él no es la mamá para la mamá tapa no viven aquí en una correa y se llama el muchachito llama eury estaba formándose pero estaba la escuela él tenía como unos 10 años una cosa así como un día eso exactamente fue en qué año que le pasó ese caso bueno ya eso hace tiempo ya casi porque ya le pasó mío tiene ya 14 años imagínate antes de fallecer antes de fallecer y fue eso casi eso como 20 años una cosa así ya usted sabe tú tiene que dar yo 69 69 no yo eso lo que tengo cuál es el secreto suyo como secreto digo de la juventud va a mantenerse ah no no le digo lo mismo que yo me mantengo mi iglesia canto en el coro me mantengo un grupo de oración temprano para con su trabajo ese grupo de oración tembrando para con jesús en el club de mar en la junta vecino todo eso aunque no tengo que bueno cuando usted le explicó esto al club usted pertenecía al club de la iglesia cuando yo estoy en esta iglesia desde que mi esposo estaba vivo que yo sé con todo esto el cura le dice que esos son espíritus gana yo le expliqué y me dijo que esos son cuando el problema fue vea que a mí me mató dos hijos entonces yo un día viernes primero subo a la iglesia que yo hago lo viene primero y cuando saca la custodia a la iglesia nosotros velamos una hora antes de celebrar pero cuando estamos orando y pidiéndole a jesús sacramentado yo me tiro de rodillas pero yo tengo desde que ese hombre mi hijo yo recibo la comunión por el alma del perdón de este hombre para que el señor me lo perdone yo le digo a jesús jesús tú lo conoces yo no lo conozco pero tú sabes quién es la persona pero el nombre de esta persona anda profundo no ellos lo soltaron digo yo te pido que tú perdones mi hijo lo perdón y ahí me perdón y a mí este día cuando yo dije así yo me tiré todo de llorando de la custodia y el señor me lo presentó en la custodia la custodia del espíritu santo que lo pone en una custodia en la iglesia en la iglesia y lo ponen una mesita entonces una novela entonces yo no le dije nada animadora me quedé callar lo que digo yo lo que pasa es que yo le voy a confesar eso el sacerdote va a ver lo que me dice bueno en el tiempo pasado vino para la cuarema fue que vino a confesarse yo tenía esto por dentro yo no comía yo no me va estar llorando yo no comía pensando en esos muchachos cuando yo le confesé eso al padre y me dijo mire yo voy a borrar mucho por usted y oiga lo que le voy a decir usted siente su hijo en su casa digo padre no hablo mentira yo nunca he sentido mis hijos en mi casa nunca lo he sentido pues vea eso que el señor eso que usted vio que el señor fue que se lo presentó su hijo están con dios porque usted sabe por qué porque el que muere así siempre anda dando tormento pero como este perdón que usted le pidió por estas personas que le quitó la vida a su hijo y el señor con eso lo perdonó y con eso y por eso y se lo presentó en la custodia su hijo está bien con dios no piensa en esto yo voy a borrar por usted me hizo una oración vaya estoy desde allí es tantísimo me hizo que es una cosa de este por día y para casa me quitó esto está usted tranquilita está tranquila después de eso porque yo sé que me da porque yo no lo siento aquí entonces volviendo al tema de la muerta esa mujer guau dios mío pro eso usted cuida la historia uno se lo imaginará usted ve esta mujer y usted es una cosa increíble o sea físicamente era un demonio horrible total yo quisiera como que la gente yo le digo a gente yo quisiera como que ustedes la vieran para que ustedes vean y en esta persona quien esta mujer porque yo no yo sé que a mí yo miedo yo yo sentí un miedo no me sentí miedo cuando ella me dijo a mí cuando ella se reyó que me sacó sus dientes y así y ahí cogí un ching de miedo pero no mucho porque yo traje toda la ropa y después que yo lave la ropa porque yo subí usted le gustaría como que personas vivieron la experiencia porque hay personas que dudan comentan no no que son mentiras mentira porque mucha gente le ha salido aquí lo que son de aquí no lo que son y aquí le han salido aquí y saben que está muy tarde yo le cuento que yo acabo de hacer una entrevista en la otra semana un joven que por ahí por el factor que es cerca de aquí y él tuvo la experiencia y hubieron algunos que dudaron pero mucho le creyeron porque sabe que la duda es del ser humano y es por lo que decíamos en la persona creen cuando ven la cosa es que le gustan creer más pero yo he escuchado también que eso de los muertos no le sale a todo el mundo a todo el mundo no porque yo lo muerto de que usted va caminando y ella de que le pisan las huella a usted si usted la tiene fría no le salen pero si usted la tiene caliente si yo digo por eso será porque yo no lo tengo mismo momento o sea donde uno pisa va caminando y ellos van sintiendo la huella la huella y si usted la tiene fría no lo porque lo que pasa que ellos no se atreven a hacer como límite a la gente porque se sabe que si esa gente se muere sobre a cargo de ellos entonces por eso es que ellos no lo salen a todo el mundo a todo el mundo pero yo llego aquí a la en vez de los grupos de acción tarde de la noche y yo yo entré sola cuando usted era niña tu experiencia con cosas extrañas y que usted vio en el monte o le contaron no yo tenía un problema que yo ya algo que me llamaba del río del río cuando me llamaban en ese mismo río o de otro nuevo cuando yo nací en calla clara me quería ya y no te iba a bajar el río caña clara que haya clara para allá para la loma calla clara sobre tenencia que como quien va para la corcova para que usted escuchaba que la llamaba si yo oía esta boca me llamaban del río pero yo no respondía no respondía o siempre y siempre sentía esos pasos que iban atrás de mí yo me sé así así y no había nadie yo de niña tengo esto que yo que no como que no tengo miedo y siento como es usted ve y otra cosa que yo tengo que yo sé cuando me va a pasar la cosa como algo que me revela y si a usted le va a pasar cualquier cosa el señor me revela lo que usted le va a pasar y yo le digo mire amigo tenga mucha cuenta no salga la pista vea y hay un muchacho que tuvo una gente que no se murió porque el señor lloré mucho un inglesa por el dios le dio otra oportunidad lo bate un carro vea que se le salió ese hueso y ahí estuvo aquí yo le dije mira me soñé contigo un accidente trata de pasar antes de pasarle y otra persona fue y le dijo que hizo el mismo revelación y yo le dije no salga la pista vete a cortar y te bañaste a cuotas él siguió volado por volver a tu bien de matar y el dueño del carro lo iba a pasar por arriba para acá porque cayó entendido en la pista y no se podía mover con ese hueso solido y el dueño del carro le pedí va a pasar por arriba por la mujer no lo no lo mató porque la mujer le digo no 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 haga eso hay que aceptarlo quería matarlo porque le desbarató el carro porque fue detallado ese hombre venía lo que culpa fue de él y esto es yo tengo algo que dios me lo revela porque dios comiendo a hueso hay personas que usted le ha advertido de eso de de cosas así y le ha pasado la primera vez una cuanta gente a mí me dicen la gente te mira por eso es que tú tienes algo porque tú los otros días dijiste que ese día que se iba a morir una gente que diga pasar algo y te murió uno digo no es que dios me revela la cosa no soy yo es que dios me la revela y va a pasar cualquier cosa yo me doy cuenta de una vez va a pasar esto y esto tengan cuenta ok bueno esa muerta la última vez que le salió hace qué tiempo más o menos eso le dije yo casi mente casi mente esta pero no puede que yo de ti no hace como como seis o siete meses lo que hace de que yo la vivía y no se le ha presentado más no 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 sé yo no lo he vuelto a ver mano usted en ese momento que le salió usted me contaba ahorita que hacía como unas oraciones y ahí usted duraba varias noches que no la tormenta no no yo antes de acotar me llegó a esta oración porque yo no puedo contar mis ingresos a esta oración y ahora eso fue todo lo muerto porque el señor tenga piedad y misericordia de ello y de mí también que esto en este valle de lágrimas porque este mundo es un valle de lágrimas aquí estamos nosotros enfrentar por un tiempo lo que pasa es que uno tiene que saber vivir aquí hacer bien hacer la obra que lo que dios quiere que uno haga aquí en este mundo y eso es lo que yo estoy haciendo así habla un poquito de su esposo que usted menciona ahorita de que él falleció qué pasó con él no él trabajaba en el ayuntamiento y trabajaba en los de sereno en los ahí en el indre trabajaba en el factor dando las máquinas y regando líquidos también todo eso junto y ahí no se arrepentió decir cómo tú vas regando líquidos fumar y así no se cuidaba pues iba a estar bajo mi esposo cuántos hijos tuvieron 5 está para ni traerse lo que está en la cosita para que la conozca a mario tu abuelo sí cinco hijos tuve de él me mató me quedan tal hay una en boca chica la mamá de ésta vive en boca chica el otro vive en la capital y la otra está en agua y quedan tal parte 4 que críe un nieto esta casi fui yo que la crie de 10 años también la nieta suya dieta el otro lo que ellos de dos meses y ese era el esposo mío ok no sé si se le puede mostrar a la gente usted quiere mostrar a la persona que está nuestro agarro en todos de frente a ella es así dana y brandy no está como daba aunque ahí sabe esa era el esposo mío esto fue el que me dijo de esa muerta y todo lo que él me dijo salió es tanto porque ella me lo confirmó porque mario tabera de hasta ok bueno son experiencias extrañas que pasan son casos que se dan como de morita hay personas que dudan pero se les respeta cada quien cada quien que vive la experiencia que sabe no si en este mundo hay muchas cosas extrañas me entiende que qué pasa ella muchas cosas malas que andan en el mundo lo que pasa que hay gente que no creen porque hay mucha gente que me han hendido creen con tema pero yo digo que yo digo en veces cuando una gente dice cosas así yo digo yo quisiera como que ella se le presenta que usted la vean porque así a un viejo que vivía ya por ahí adelante cuando yo este la mujer le dijo de eso el hombre dijo el viejo dijo eso son mentiras y ella le dijo yo yo te la voy a enseñar cuando ella pase por aquí para que tú veas y esa noche viene la mujer dice ella y se llamaba calló dice ella ven acá yo la mujer para que tú la vea cuando él la vio que está brecha no vea se quedó pegada y seto con unos temblores cuando vio esta mujer con unos temblores porque usted cree que es una figura bonita es una mujer laiga fea el nombre laiga fea vea vea y cuando ella sería con esos dientes mire porque tan solo con estos dientes que usted le ve que estamos interesa con eso tiene uno para coberle miedo yo no me mando de esa ropa yo no no yo yo lo que no me manden porque con no tiene ropa ena yo lo que hice que yo creo que la ropa por el compromiso ya está con sucio la de ellos amigos porque miren yo la venta ropa en media hora y yo ni me bañé yo subí se bañan y mario médica lo que te pasa que tú quieres como adulta de ella a la bendita muestra que tú me dijiste que me salió digo yo como así digo si me salió mario la muerte y hablando conmigo y como ahora ella es la mujer laica con un taco así pues ella y ella me da explicarle algo a las personas que le conocen de eso de antes de que señoras así como usted bueno en el momento estaba más joven y eso pero muchas mujeres se dedicaban a lavar ropas a otra persona y con eso ganaban dinero más y personas que tenía un poquito más que uno pudiente entonces lavaba la ropa porque antes era con una tabla y con un cepillo a mano en el río todavía la tengo yo y la tabla blanquita todavía no tiene ahorita no lo va a mostrar ahí en cámara está apareciendo entonces cuéntenos de eso como usted inicia a lavar ropa en tabla yo cuando usted sabe que eran pantalones bien que se usaban los hombres que o sea que eso se usaba yo lavaba el barrio entero lavaba yo para que para la pieza o como era yo era por meses por meses la mensualidad entonces yo llegaba y cogía mi ropa le echaba y cogía el enjabonaba y cogía mi pantalón de tenía y sucio le está poniendo la tabla con el cepillo ahí le daba y así era que yo la bailó del día que tenía de canto era los domingos porque los muchachos estaban la mamá de esto estaban chiquitos y yo era de esto hoy día lavando el puesto mío trabajando y yo lavando porque llegaba aquí los viernes se dio semana y yo echaba la semana lavando en el río ya las siete de mañana ya yo estaba en el río de aquí me conoce y saben que todo el mundo sabe que era así sí y entonces ya cuando vino la lavadora fue una bendición porque entonces ya todo el mundo ya ahora la gente ni quieren bajar y yo tengo tiempo que no voy a bajar y el agua le llega a una casa y mire yo yo pasé tanto en ese lado que a mí me salió un tigre también en ese río lavando para llevaban el país río para ya si esa día de la papa y una musicita que vivía llena una viejita blanca que allí que tiene un cabello blanco y ella era poca la ropa y ya ya los son se había acabado y yo le dije mande a buscar la ropa porque eso tenía yo yo lavaba yo le decía mande a buscar esa ropa porque yo no puedo caigar y le se la dejaban de una señora y ese día cuando estoy ya terminando cepillando la espalda porque yo nunca la ve sentada yo hacía un friadero y era para que yo lavaba y cogí la cepillame y estoy sacando la ropa cuando yo oigo del lado arriba del río que hay un monte y esas cosas huyendo yo creía que las gallinas que estaban encalvando cuando veo que un hombrecito un muchachito por una cosita como con una sandalia como un preso yo después tiene que ser un preso yo siempre no debía llevar de estar nada porque yo tengo yo que nos va con un colín que pejeaba de un señor que se murió que vivía ahí y me decía llévate este colín y cuando yo lo veo que baja en vez de coger el camino para arriba lo que fue arriba de mí y yo agarré el colín digo mira si me pone la mano pero yo en eso enboqué el espíritu santo sólo que uno está con dios yo le dije señor yo pues dentro decía señor no permita que me ponga la mano y cuando él me divadí para arriba yo decía mira si me pone la mano le puse el colín así si me pone la mano te voy a mochar y pescuerzo no no intente no le intente y hacía los tratamientos de volar mi arriba y yo si no intenté que te voy a matar aquí te voy a matar cuando eso hizo hizo así no doña para allá vive mucha gente digo si para allá vive mucha gente se fue y allá para acá viene un señor que se murió y llama a Lorenzo y me dice pero tú no viste un tigre que iba huyendo y me dijo sería porque yo fue porque yo agarre ese colín dice pues yo le vi de la intención de y agarré dos piedras ver a la mano de la tengo iba huyendo para allá arriba y cuando nada estuvo mi al primo más ropa no me bañe eso fue otro caso no me bañe subir les doy a la ropa donde la señora y toda la señora y subí y le dejé la ropa y le mandé decir que bajara a buscar la ropa digo ay dios mío me salió un tigre un tigre un tigre y eso se cundió cuando yo vine llegué aquí a mi casa ya había un hermano de y un guardia buscándolo ahí que andaban persiguiendo desde que ella era de samaná que una señora una mujer de 80 años una vieja y se jugó de la fortaleza de samaná y el hermano andaba con él y me dijo el guardia doña usted se salió de chepa digo yo y mire digo mire y esto que yo caigo doña usted guapa digo no yo no me dejo así así muy fácil no digo si me había puesto la mano lo van a bien hallado muerto porque yo lo tenía con donde usted guapa digo ah pues yo no tengo miedo le dije yo no tengo miedo él cogió para allá arriba iba dice el hermano y para dónde iba para allá arriba iba para allá entre esa finca para allá arriba y para allá y para allá cogieron ellos y no sé si lo encontrán o no yo sé que me salió más y nunca volví a ir yo lavar dejé de digo se acabó y lavar dejo dejo eso si lo dejé a no yo no a no mire yo pasé mucho caso en ese río lavando uno puede ganarse peso te oye porque yo no me gusta estáis porque yo estoy ahora senta aquí porque la cosa se ha puesto difícil todo el mundo tiene lavadora ahora y cosas y no puedo trabajar porque me dio una bronconemonía según yo lavaba tanto en ese río pero todo me quito la van con detergente que no puedo casi ella la que viene a limpiar la dieta suya que la ayuda bueno entonces vamos a ir ahora con el área a ese río porque yo sé que la gente la línea va a tener esa curiosidad de ver ese río y la moderar la dirección por si usted iba y quiere que la muerta le salga para que usted vaya para que el caminito el trillito como ese ambiente da como miedo hay como bien porque eso oscuro el río bueno gente vamos para allá vamos para allá de la gente yo voy a decir con ustedes el puente está ahí arriba pronto el río del agua pasa por abajo del cemento y entonces nosotros no metían el puente alabal entonces yo estaba lavando ahí arriba y ella bajó por el trillito bueno me entienden a me gusta comenten en este vídeo compartan lo que viene la segunda parte ahora con el área y mostrándole ese río que yo sé que ustedes lo van a querer ver así que estamos activos en el próximo lugar